En este video les voy a enseñar a formatear dinero en C. Básicamente vamos a tener un número y vamos a formatearlo como moneda, como dinero, con sus comas y todo eso, ¿no? Voy a comenzar con la demostración, voy a compilar. La primera aquí sería dinero.c, con todo y dinero.c. Vamos a compilarlo, eso tú lo puedes ejecutar en codeblocks, en devcpp, en todo eso, ¿no? Yo estoy usando manualmente y después de eso ejecutamos dinero.exe y me está convirtiendo este número, que es simplemente así inventado, a su formato ya como dinero, ¿no? Este es el signo de pesos, bueno en mi caso pesos mexicanos, yo lo estoy colocando, pero todo esto se encargó el formateador, él está formateando el dinero, ¿no? Y aquí tenemos el separador de miles, tenemos, bueno, la coma, ¿no? Que va de derecha a izquierda. Y esto lo estamos haciendo automáticamente con printf y con este modificador, este, el de la comilla simple. Es lo único que estamos usando. Este signo de pesos es literal, o sea, se está colocando normalmente. Simplemente después de eso lo formateamos a dos decimales como longdouble y después, pues simplemente le pasamos el parámetro de dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera, no sé, en dos mil pesos, pues simplemente se mostraría como dos mil. Voy a volver a compilar y después, si todo sale bien, voy a ejecutar dinero.exe y ya me está diciendo dos mil. Y bueno, me parece que también sirve para negativos, ¿no? Me está mostrando correctamente todo. Entonces, lo único que tienes que hacer es invocar a setlocale. Lo que va a hacer setlocale es que va a configurar el locale o el locale, que sería para tu idioma y para tu, para el lugar en donde estás, va a configurar los números, las fechas, los formateadores, etcétera, ¿no? Con esta instrucción que le estamos dando, está configurando al, por defecto, a donde, dependiendo de tu computadora, ¿no? Entonces, yo que estoy en México, automáticamente me lo configura y está tomando en cuenta cuál es el separador de miles, cuál es el separador de los decimales, etcétera, ¿no? Entonces, así es como funciona y tú puedes poner, obviamente, antes de eso, puedes poner otras cosas, ¿no? O sea, estás usando simplemente printf. Ahora, te voy a mostrar también un ejemplo, para que tú puedas formatear esa cantidad y después de eso, almacenarla en una cadena, por si tú vas a regresarla o vas a escribir en un archivo o lo que sea, ¿no? O sea, no simplemente imprimirlo directamente. Vamos a ver ahora. Ok, tenemos ya aquí el ejemplo. Le he llamado dinero-snprintf. Hay una función en C que se llama sprintf, que es como printf, pero en lugar de imprimir directamente a la salida estándar, te almacena todo ya formateado en una cadena, en un buffer que tú le indiques. Pero eso de sprintf es vulnerable a ataques, porque te permite copiar, bueno, formatea todo eso dentro de un buffer, pero no se fija en que sí va a irse más allá de los límites del buffer. Eso ya tiene que ver con otras cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evitar eso con snprintf. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona. Primero estoy declarando mi cadena. Recuerda que en C las cadenas no son más que arreglos de caracteres que terminan en el carácter nulo. Pero bueno, yo estoy definiendo la máxima longitud de la cadena. Esto es porque siempre debemos tener límites para cuando trabajamos con buffers y cadenas y todo eso. Yo lo puse en 100 porque no creo que al formatear se sobrepase ese límite. Y de todos modos, si se sobrepasara no sería un problema de seguridad. Simplemente no se mostraría tu cadena completa. Pero bueno, yo lo puse así y tú lo puedes cambiar. Lo inicializo y todo bien, después invoco a setLogale y ya configuré mi moneda, digamos. Ahora yo declaro esta variable de dinero. Esto puede venir de cualquier lugar. Puedes escanearlo del usuario, puede ser el resultado de una suma, el resultado de llamar a una función, etc. Y después de eso invocamos a snprintf. Ahora, fíjate que aquí estamos usando exactamente el mismo formato y los mismos argumentos. Fíjate que tenemos formato y argumento. Recuerda que este dinero va a reemplazar todo esto que ves acá. Entonces, estamos pasando estos dos argumentos. Son exactamente los mismos que estamos basando en la printf. Pero snprintf recibe dos argumentos adicionales al inicio. Recibe el buffer en donde va a almacenar todo formateado. Que en este caso no lo recibe porque lo imprime directamente. Y después de eso está recibiendo cuántos bytes va a copiar. Entonces, va a formatear esta cadena y va a empezar a copiar cada carácter, digamos, a esta cadena. Hasta que haya copiado esta cantidad de caracteres o haya copiado la cadena. Lo que pase primero. Pero no va a copiar más allá de eso. Y lo va a almacenar en cadena. Ya una vez que tú tienes la cadena, ya puedes escribirla en un archivo. Bueno, puedes hacer lo que quieras con ella. Yo lo estoy imprimiendo, que sería como que redundante, ¿no? Porque ya podría hacer eso mismo con printf. O con printf. Pero solo porque no sé qué más hacer con la cadena más que imprimirla. Obviamente tú ya le puedes hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, vamos a compilar. GCC. Dinero que me bajo snprintf. Lo quiero con todos los errores o, bueno, avisos. Y después vamos a indicar el archivo de salida, que sería dinero.exe. Vamos a ver. Y después ejecuto dinero.exe. El archivo de salida puede ser del mismo nombre que el anterior. Simplemente se está sobreescribiendo. No es que esté yo ejecutando el anterior. Y ya me dice que la cadena formateada es 1, 2, 3, 4. Bueno, esta cadena, ¿no? Entonces ya estoy igualmente formateando el dinero. Pero ya estoy almacenando el resultado en otra cadena. Y bueno, entonces tú puedes formatear todo el dinero que tú quieras. Puedes concatenar las cadenas. Bueno, lo que tú quieras, ¿no? Yo solo estoy enseñando las dos maneras. Ya que al final estamos utilizando el modificador de formato. Que es la comilla simple, ¿no? Ya nada más recuerda que necesitas un long double. O necesitarías cambiar el tipo de dato que estás imprimiendo aquí. Y bueno, recuerda que todo este código te lo dejo en mi blog. Ahí puedes ir, descargarlo, modificarlo, etc. Si el video te ha gustado, te invito a que te suscribas y a que lo compartas. ¡Suscríbete!